Estoy tratando de seguir el ritmo al Dani, bueno, Le puso en la subida Ya Ya, vamos a ver Ya, vamos a ver Seguimos atrás, amigos padres Ya, vamos a ver Ya, vamos a ver Bueno, vale Bueno, bueno Me gustó, cierto Ya, vamos a ver 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 Oh, Dios, esta Esa Bueno, vamos a ver Vamos, chao Carlos Vamos, chao Oh, chao, chao Buena Oh, chao, chao, chao Oh, chao, 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 chao Oh, chao, 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 chao Falta un poco Falta un poco Gracias por ver el video.